Y en la música en vivo de las inmortales, en esta noche, el concepto que nació en la radio Invasora 99.7, trasladado a los escenarios en Monterrey, Nuevo León, México. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta, no dejando entre de él, que quería que la siguiera, pero así pensé, que se iba a donde fuera, y las sábanas tiré, para ir detrás de ella, la mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Apenas iba a correr, en los internos, que me gritaba la orden, para que me detuviera, y no pude comprender, y así comprendí de veras, que en esa mujer, ya no valdría la pena. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta, y eso sí, aquí es. Esa mañana por aquella puerta, deje que se fuera, esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón, esa mañana por aquella puerta, deje que se fuera, esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón, y la mañana. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta.